Que se vaya a toda la sala ¡Ah! 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 Dios mío Menos mal que me deslogueado Si tuvieras esto que estoy viendo mis ojos Has pillado a negra Y la iba a colgar Y la negra se pone delante En plan de Oye, ¿qué hacemos? La tumba Cuelga la negra Y se pone a pegar Y en el gancho Hasta la muerte A la negra Y la otra en el suelo Rentando Menos mal Que me he ido Menos mal Me ha dado una sensación De las que me da a mí Y digo Me voy de aquí Dios mío Dios mío Qué triste Dios mío